Música Cada momento pienso en ti, eres todo mi ser Tanto quisiera tenerte, extraño tus besos De corazón te quiero, no quiero perderte Quiero amarte por siempre, yo quiero formar un hogar Si me amas de verdad, nos casaremos Viviremos muy feliz hasta la muerte Si me amas de verdad, nos casaremos Viviremos muy feliz hasta la muerte ¡Vamos! Por toda la provincia de Arama ¡Bailando y gozando! ¡Eh! 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 Cada momento pienso en ti, eres todo mi ser Tanto quisiera tenerte, extraño tus besos De corazón te quiero, no quiero perderte Quiero amarte por siempre, yo quiero formar un hogar Si me amas de verdad, nos casaremos Viviremos muy feliz hasta la muerte Si me amas de verdad, nos casaremos Viviremos muy feliz hasta la muerte Amor, nos casaremos Con el grupo, juzgaros por amor Si me amas de verdad, nos casaremos Viviremos muy felices hasta la muerte Si me amas de verdad, nos casaremos Viviremos muy felices hasta la muerte Cantando por amor, siempre contigo Y los dos, por amor Y los dos, por amor